bueno gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal esta vez estaré subiendo una partida de dead by daylight o muerte por el amanecer verdad no sé cómo se llama en español pero pues si así lo traducimos en el inglés español pues eso es básicamente lo que diría pero anyway la cuestión es estar jugando como asesino como nemesis que por alguna razón me lo regalaron en plan en serio en plan fui a la tienda y lo estaba gratis por alguna razón gracias a quien me lo regaló pero gracias la cuestión es yo no sé jugar mucho death by daylight yo no sé jugar mucho como asesino porque normalmente juego como sobreviviente y se podrán dar cuenta en plan tengo tengo yo no sé cómo es que se llama ella pero la tengo a nivel yo no sé cuánto con todas las mejores a nivel 3 todo bien duro y durísimo y apenas va a ser nemesis lo voy a usar este en quien me la estoy diciendo en plan esta va a ser mi primera vez usando a nemesis eso es lo que quiero decir en plan porque estoy trabajando demasiado mucho y pues no sé cómo va a ser esto en plan nunca lo usado como dije me lo regalaron en plan fui a la tienda hoy en plan entré y estaba gratis por alguna razón este tal vez habrá sido un book pero pues hay que aprovechar el book verdad la cuestión es pues lo voy a probar aquí con ustedes yo no he nunca usado nunca lo he usado este ustedes primero los personajes los supervivientes si lo usé con león y león kennedy y valentine no me convencieron mucho porque como ya les dije la persona la superviviente que yo uso la tengo súper mejora y pues lo uso a ellos y me siento todo súper inservible pero pues como asesino siempre uso a al cómo se llama el de la película scary 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 movie algo así que tiene como un cuchillo este y siempre uso también a una tipa que sé que como la bruja que usan como de cristal o algo así la mano anyway en primera partida como dije con una mes y nunca lo usado antes así que igual lo silencio le pido disculpas gente que pues también te necesito escuchar a los supervivientes están mejorando algún algún generador no esperen de mí una partida súper dura gente porque definitivamente no se jugar como asesino vaya 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 cómo se juega con este güey adiós pérense pero como es eso o sea que el ataque de tentáculo en una línea como es como el otro que lanza como como se llama eso un anzuelo o algo así hay zombies o sea cuando yo uso anemesis hay zombies por el mapa ok hicieron mal lo hice yo también mal no sé jugar con este todavía gente mi primera partida con él así que pido disculpas estoy jugando malísimo gente en plan ya se pueden dar cuenta ya se pueden dar cuenta que estoy jugando malísimos que en realidad no sé jugar con él y que acoda eso de un aco bestial en plan malísimo ahí está al fin mano en plan no esperen que mate mucha gente tal vez mate uno y cuidado gente en serio en plan nunca ha jugado con este asesino y no sé cómo usarlo de verdad pido disculpas que sé que voy a estar jugando malísimo golpe preventivo no entiendo eso voy a campear un poco gente porque es que no quiero que me lo quiten ya me entienden y apenas estoy empezando no 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 malísimo 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 me lo llevé 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 no no debí de hacer esto gente no debí de hacer esto debí de colgarle el otro para que lo mataran lo hice mal debí de colgar este para que lo mataran lo hice mal debí de colgar este para que lo mataran lo hice mal lo hice mal el otro está allí el otro está allí Ok gente Como iba diciendo No me quiero alejar mucho Es que lo voy a perder Voy a perder Hay un zombie Yo no sé si los zombies Indiquen donde están los sobrevivientes Pero ya ven Me lo iban a quitar ahora Vaya miren mi sombra Súper tiesa Stars Debería estar diciendo Stars Todo el tiempo En plan como hacían el juego original Stars Stars Cada vez que Nemesia aparecían En el juego original Stars Todo el f***ing tiempo Oh man Oh man ¿Qué? ¿Qué? Ven acá señora No puede ser No puede ser Pero vamos a ver Tengo que campear Sé que esta partida No está siendo una mierda divertida Pero tengo que campearlo Porque me lo van a quitar Esta gente sabe jugar Y ya pueden ir Y estoy usando esto Por primera vez Ahora wey Zombie está calazón 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 Le di verdad Le di Ahí está Ven acá cabrón Ven acá cabrón Ven acá cabrón A ver tu p*** madre Brother Tenía la linterna Y si no lo usaste Eso no es problema Mío brother Se supone que ahora se muera Ahí está Me fue buena Tener que campearlo Gente Porque la partida No está siendo buena Pero No lo quiero perder Tampoco ¿Me entienden? Estoy buscando también La tipa Brother La tipa Me la va a quitar Lo sé Vaya Pero si tengo aquí A 23.000 Vaya Vaya No 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 Espera Espera Bill Muerde Bill Muerde Cabrón Muerde 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 Que no quiero que me te me roben Me quiero darle aunque sea con una kill Aunque sea con una sola kill Gente Aunque sea con una Buma Dale 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 Ahí está Tumbe Tumbe Dale 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 Engancho Este Engancho Este Engancho Este Engancho Este Dale Super duro Super duro Todo Dale De pinga Le di Le di Le di Le di Le di ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? Si le di Brother ¿Ustedes vieron eso? Dale 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 Ay Que ya no tiene gancho Vaya Vaya Que buen Pendejo Se me va a quitar Se va a liberar 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 Por un poquitito Nada más Por un poquitito Nada más Gente No se liberó Ustedes Vieron que Casi me Casi me hago La partida En plan Me quedaba solamente Uno Para matar Uno Nada más Para tumbar Y me lo llevaba Todo Pero espérate ¿Cómo es eso posible, brother? ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo eso es posible? Ahí está Dame acá, dame acá el gancho, dame acá el gancho Que este ya se fue, se supone que ya está automáticamente Ahora se muera, gente Si no se muere, pues no sé, en plan Porque son dos veces nada más que tienen de remit para colgarse Ahí está, ven ¡Venga! Ahí está Venga, señora ¡Stars! ¡Stars! Me gustaría, en plan ¿Cómo me encantaría que en vez de decir ¡Bee! Dijera eso, en plan Será lo mejor del universo ¡Bee! ¡Bee! Me voy a decir eso, diga ¡Stars! Sería mucho mejor Ella está luchando con eso ahora, en plan Bueno, pues Yo esperaba nada más Uno, gente Y miren Me he llevado tres ya ¿Cómo eso no le dio? ¿Vieron eso, brother? ¡Está ahí! ¡Eres un pendejo, brother! ¡Ahí está, puñeta! ¡Wow! ¡Wow! Vamos, un gancho, un gancho Cerca, un gancho, cerca, un gancho Cerca, está de aquí, está de aquí, está de aquí, está de aquí, está de aquí Yo espero que aquella no se libere Si aquella se libera, me jodí Perdí la partida Suponemos que usted es muerto Ya, brother Exactamente ¿Ya? ¡Ganamos, gente! ¡Ganamos! Vaya, pues Excelentísima partida, brother No esperaba esto No esperaba para nada esto, gente Asesino despiadado Bueno, gente Yo espero que les haya gustado la partida Si ustedes creen que este tipo de juego les gusta, ¿verdad? Y quieren que siga subiendo Ver las videos de vez en cuando ¡Th, hice cuánto! 105.000 de mierda de esa roja ¡Diablo! Y esta es mi primera partida con Nemesis, gente Y esta gente no era mala ¡Yache! Bueno Si ustedes creen que este juego les gusta Y es un tipo de contenido que a ustedes les guste, ¿verdad? Pues yo lo seguiré subiendo Pero obviamente a su tiempo Porque yo no puedo Yo como que no sé, como que No puedo como que hacer algo oficial Sin que Si me entienden Sin O sea, no puedo prometer algo Sin ver todavía lo que ustedes Sin ver el apoyo de ustedes Eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿me entienden? Y obviamente también yo trabajo Así que tengo que separar tiempo Para subir este tipo de cosas, ¿me entienden? Y además que obviamente Si les gusta este tipo de contenido Pues yo lo voy a subir A ver directito de este juego Este, con amigos y mierda así, ¿me entienden? Para que pues se disfrute más ¿Qué me parece un MSI? Pues me parece un asesino Bastante bueno Definitivamente Bastante bueno ¿Qué le veo de mal? El tentáculo En plan Lo hicieron que fuera derecho En línea vertical ¿Me entienden? Hubiera sido mejor en horizontal Porque aunque Aunque hubiese sido un poquito más corto Pero en horizontal Porque así coge un poquito más De De campo De verdad Del golpe, ¿verdad? Y no lo hace tan Tan inservible Un poquito Yo digo, ¿verdad? No es que es inservible, inservible Porque ahora mismo Si me trancan Si el enemigo está Que se yo Al otro lado de una ventana Y yo le puedo dar Con el tentáculo obviamente Pero como que no sé Como que No me convence del todo Bueno, ni bueno gente Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Espero que les hayan disfrutado Que eso es lo importante Y Nada Simplemente veré Si les gusta este contenido Si no, pues Obviamente seguiremos subiendo Todo oro de vez en cuando Como siempre Este Y nada gente Nos vemos en el siguiente video O directo que yo haga Así que nada Chao, chao